Dime por qué estás huyendo Si de amor era nuestro cuento ¿Qué pasó? Jesús y Dios Y la llama interna, baby, se apagó Dime por qué te vas Si no he hecho nada más Dime por qué te vas Si yo no te he hecho nada malo Está cansada más de mí, yo de ti Como todo cuento, baby, llega un fin Ya no me preocupo más por ti Porque ahora solo pienso en mí Champetan VIP Tengo gatas bailándome a mí Y aunque a veces pienso en ti Contento por lo que di En el amor y se acabó, baby Tú te fuiste y me tocó perder Todavía no sé el por qué Si no te fallo ni una vez Dime por qué te vas Si no he hecho nada malo Dime por qué te vas Si yo no te he hecho nada malo Está cansada más de mí, yo de ti Como todo cuento, baby, llega un fin Ya no me preocupo más por ti Porque ahora solo pienso en mí Champetan VIP Tengo gatas bailándome a mí Y aunque a veces pienso en ti Contento por lo que di En el amor y se acabó, baby Tú te fuiste y me tocó perder Todavía no sé el por qué Si no te fallo ni una vez Dime por qué te vas Si no he hecho nada Dime por qué te vas Si yo no he hecho nada malo Quédalo, quédalo, quédalo Si se te pego yo me pego, baby Yacy Récord Florida Gracias por ver el video.